...nos muestra las altas presiones situadas al norte... ...dominando la situación de prácticamente todo el país. Esto nos indica que vamos a tener una jornada, la del viernes, muy soleada... ...con cielos poco nubosos o despejados en toda la península... ...salvo algunos intervalos nubosos en el sureste peninsular... ...aunque no se esperan precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, estas suben de forma prácticamente generalizada... ...muy próximas a los 30 grados de máxima en muchas zonas del interior... ...y ya próximas a los 40 a orillas del Guadalquivir. Comenzamos el fin de semana con cielos muy despejados... ...desde primeras horas del día. Algunos intervalos nubosos durante la tarde en el norte de Galicia... ...y en el área del Estrecho, aunque tampoco se prevén precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, estas siguen siendo muy elevadas... ...de nuevo van a subir, en el norte peninsular se van a poder superar... ...los 30 grados de máxima y 39 y 40 grados a orillas del Guadalquivir. El domingo cielos muy despejados desde primeras horas del día en todo el país. Algunos intervalos nubosos en Galicia y en el área del Cantábrico... ...durante la tarde, tampoco se esperan precipitaciones. Temperaturas muy altas, con 35 y 36 grados en la meseta norte. Casi 40 grados en muchas zonas del centro... ...e incluso superando ligeramente ese valor hacia el sur. Y en Europa para el sábado tendremos inestabilidad y lluvias... ...hacia el tercio oeste. Van a ser en general débiles, mientras que en el resto del Mediterráneo... ...se espera sol. Para el domingo pocos cambios, persiste esa inestabilidad y precipitaciones... ...hacia el este de Europa donde además las temperaturas descienden.